Bueno, sabíamos que falta personal en especialidades como atención primaria, pero en las zonas despobladas este problema es mayor. En El Bierzo. Allí el servicio de oncología ha llegado a quedarse sin médicos. De los cuatro profesionales que tenía que haber en plantilla orgánica, la semana anterior se habían ido dos en concurso de traslado, se quedaron dos. Causaron IT y se quedó el servicio a cero. El de Laredo, en Cantabria. En verano multiplica su población. Actualmente las urgencias de Laredo de 20 médicos están trabajando 10. En Galicia hay casi 4.000 entidades de población deshabitadas, pero en verano ni siquiera en las poblaciones más grandes cercanas tienen servicios médicos. La sanidad no puede dejarse nunca a la improvisación como está pasando en los últimos años. La Junta dice que no hay doctores, los sindicatos que se van a lugares mejor pagados. Si no le damos un contrato estable se van a otras áreas sanitarias. Desde CESID denunciamos que las comunidades autónomas han comenzado ya a cerrar centros de salud y unidades hospitalarias por falta de plantilla en verano. Ya lo avisamos.